I found a love for me Buenas tardes y bienvenidos a la presentación del primer vino de la quincena de febrero. En este caso os traemos un vino blanco 100% verdejo y amparado por la denominación de origen rueda. Es de bodegas Arriezu y tenemos la suerte de que es uno de los primeros vinos de esta cosecha de 2017. Bien, por si no conocéis las bodegas Arriezu es una bodega que elabora tanto tintos como blancos. Los tintos están amparados por la denominación de origen rioja. Sin embargo para los blancos los va a elaborar en los viñedos que tienen en la finca de la sombría en Ponzaldez. Estas son viñedos que tienen una extensión de 44 hectáreas y están situadas a 783 metros de altura. Estas bodegas lo que van a hacer es elaborar dos vinos blancos. Por un lado tenemos el vino que fermentan en barricas, su fermentación y su crianza es en barricas de 550 o de 500 litros sobre elías. Y se llama Ede Esperanza. Y luego tenemos por otro lado el vino que hoy os traemos a presentar que es JF Arriezu 2017. Ambos son 100% verdejo y en este caso al ser un vino joven pues esperemos que tenga esta frescura y este dinamismo propio de la denominación de origen roeda. Si queréis vamos a pasar a la cata. Y es un vino amarillo, pálido, está un poquito subido, no es del todo pálido, pálido. Tiene reflejos verdosos, no es muy denso. Es un vino de una nariz intermedia con aromas bastante marcados a fruta blanca. Podemos oler un poquito de pera y de melón. También salen algún matiz como de anises o hinojos y tiene un aspecto agradable y goloso pero realmente es mineral, o sea no, es apetecible. Y en boca. Es un vino suave, es muy agradable. Tiene un matiz floral y de frutas. Una acidez bastante equilibrada. Es muy refrescante y la verdad es que es un vino joven muy bueno y que os recomendamos desde Verema que podáis degustar. ¡Suscríbete al canal!